Fujifilm ha sacado una impresora que nos deja imprimir fotos tan chulas como estas, y es totalmente compatible con teléfonos y Nintendo Switch. ¡Vamos a verla! Seguro que muchos de vosotros tenéis un montón de fotos en el carrete de vuestro móvil, y os gustaría sacar alguna foto impresa para decorar vuestra casa, pues la nueva colaboración entre Fujifilm y Nintendo os va a encantar. Esta cosita de aquí se llama Instax, y es una impresora miniaturizada capaz de imprimir fotos de móviles y consolas sin cables ni tinta, todo a través de conexión inalámbrica. Por aquí tenemos la Instax de la edición especial de Nintendo Switch. Como veis, la caja está decorada con cosillas de Nintendo. Bueno, tendremos que descargar una aplicación desde Google Play o desde la App Store de iOS que será necesaria para poder imprimir las fotos. En la caja ya vais a ver que está decorada con algunas cosillas de Splatoon, de Animal Crossing, y sobre todo del nuevo Pokémon Snap, porque al final es el juego con el que ha salido esta impresora. Vamos a verla por dentro, vamos a hacer el unboxing, a proceder, la abrimos con cuidado, y lo primero que vemos es un cable que es un USB tipo A por un lado y micro USB por el otro, que nos servirá para cargar la impresora. Ahí lo dejamos. Por aquí tenemos la impresora, vamos a sacarla despacito con cuidado. Aquí está, como veis es muy chiquitita. Tiene un detalle que no tienen otras impresoras de Instax, que es que tiene la parte de arriba roja y la del centro, alrededor del logo lo tiene azul, que es, bueno, una referencia a la propia Nintendo Switch. Por aquí tenemos un agujerillo para cargar la propia impresora. Tarda alrededor de una hora, una hora y media en que se cargue por completo y dura unas 100 impresiones. Esto es un botón, por cierto, que así de primeras no hace nada. Y por aquí detrás tenemos la apertura, donde va el carrete, donde se meten todas las hojas para la impresión. Os recordamos que esta impresora no tiene tinta, así que solamente necesitaréis el papel y que esté bien cargada para imprimirse. Vamos a dejarla por aquí, vamos a sacar lo último que viene en la caja, que es, como no, el manual de instrucciones. Imprescindible leeroslo si queréis enteraros bien cómo funciona la impresora. Y esta hojita, que nos habla de la aplicación de Instax para Nintendo Switch, que será imprescindible si queremos imprimir directamente las fotos desde la consola a la impresora, aunque necesitaremos de todas formas la aplicación de teléfonos móviles. Como os hemos dicho antes, esta impresora no utiliza tinta, sino que solamente utiliza papel. Y estos de aquí son los recambios. Por aquí tenemos dos packs de 10 hojas cada una, lo que significaría que podíamos tirar 20 fotos. Vamos a abrirlo por aquí. Aquí están las hojas. Y vamos a abrirlo. ¡Wow! Está duro, ¿eh? Vale, se abre por aquí, parece ser. Pues no, no hay Dios que lo abra. Sí, sí, por aquí, por aquí. Se puede abrir. Era posible abrirlo. Aquí está. Vale. Instax Mini. Este recambio se mete por aquí atrás. No sé si es así o de otra forma. Creo que es así. Vale. Y se cierra. Y ya estaría lista la impresora para poder imprimir nuestras fotos. Por aquí sale la hoja de prueba. Aquí está. Y listo. Para imprimir fotografías necesitaremos descargarnos la aplicación para teléfonos inteligentes Instax o una aplicación especial de Nintendo Switch que veremos ahora y con la que podremos hacer otras cosillas. Podemos usar cualquier fotografía que tengamos en nuestro teléfono para imprimir. Solo tendremos que encuadrarla y mandarla a la Instax. Normalmente tarda un tiempo en que el papel coja el contraste y color final, así que hay que esperar un ratico. Este es el resultado final de la fotografía que hemos impreso antes, y ahora vamos a ver cómo imprimir desde una Nintendo Switch. Esta aplicación es algo distinta. Al final, el teléfono lo que hace es ser un puente entre la consola y la impresora. Podemos seleccionar una temática entre las tres que nos dan a elegir, de Super Mario, de Animal Crossing y de Pokémon Snap, aunque esto solo será para añadirle marcos y detalles a las fotos, así que podremos imprimir fotos de cualquier juego. Tendremos que pasar al móvil las fotos escaneando el QR con esta aplicación. La ajustamos y la imprimimos. Si queremos hacer un collage con dos fotos, esta aplicación nos da la opción, aunque antes tendremos que guardar las fotos en el carrete de nuestro teléfono. Tenemos un recuadro en la parte inferior de cada fotografía por si queremos escribir un título en ella. Además, son perfectas para crear decoraciones de pared y collage de fotos. Ya podéis comprar la Instax de Nintendo Switch a través de la web oficial en distribuidores autorizados. ¿Qué os ha parecido esta mini impresora portátil? Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Nintendo y Switch, y por aquí os dejamos los últimos vídeos de secretos y curiosidades. Un saludo y hasta otra.